Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis lecturas del mes de junio y julio. Aunque siempre que llega el verano piensas que vas a leer más, que vas a leer muchos más libros, es mentira, por lo menos en mi caso. Yo pensaba que en verano iba a leer más libros que en invierno, pero en realidad estoy leyendo más o menos lo mismo o incluso menos. Os he aunado aquí en este vídeo las lecturas de junio y julio porque en junio solo leí un libro, solamente uno. Empecé a leerme otro pero no lo terminé hasta julio, ya en julio pues me leí unos cuantos más. En total son cuatro solamente. El primer libro que me leí fue Háblame bajito de Macarena Berlín. Ya tenéis la reseña en el canal, os dejaré el enlace por aquí. Ya os dije que es un libro que me enviaron de edición anticipada. Nos cuenta la historia de una mujer que ve cómo su vida cambia de repente, drásticamente, y está encontrando la manera de encontrarse a sí misma, de vivir por sí misma y ver cómo se desarrolla su vida después de ese gran cambio y a una edad ya bastante avanzada. Es muy interesante. Macarena Berlín ya sabemos que es la periodista de la cadena SER y la protagonista también es una periodista de radio, así que yo creo que este libro está muy basado en su propia experiencia o por lo menos profesionalmente. Otro libro que me he leído este mes es Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia de Elizabeth Benavent. Es una biología de esta autora que no me había leído aún y nos cuenta la historia de Silvia, una chica que, bueno, tiene una relación o ha tenido una relación bastante tortuosa con su jefe. ¿Qué pasa? Que este hombre todavía la ronda y demás y ella tiene que luchar contra ese deseo que tiene, porque le gusta mucho su jefe y tiene que luchar contra ese deseo de no dejarse de llevar y cambiar un poco y, bueno, le pasan una serie de cosas. Conoce a otro chico que le da una vuelta total a su vida y el libro, pues, se divide entre dos espacios temporales, sobre todo el primero. El segundo, no el segundo, sigue solamente una línea, pero el primero nos cuenta un poco cómo se conocieron ella y su jefe y cómo se forjó su relación y, aparte, también nos va narrando, pues, lo que está sucediendo después de esa ruptura. Es un libro de Elizabeth Benavent, muy intenso, lo mismo que ya os he dicho con los libros de esta autora. Eso sí, toca un tema un poco diferente a los que nos tiene acostumbrados. Yo siempre suelo tener mucha facilidad para identificarme con los personajes de esta autora, pero en este caso la verdad es que no me he identificado en ningún momento. Nos presenta un personaje femenino, yo creo que demasiado alejado de la realidad. Es como... tiene una historia un poco fantasiosa dentro de que es una novela realista. Creo que tiene una historia un poco fantasiosa, pero bueno, aún así, es un libro que engancha desde la primera página y se lee súper rápido. El siguiente libro que me he leído es Sueños de Piedra. Ya os dije en un vídeo que tenía que leerme este libro, que es un libro muy comentado aquí en YouTube y que lo iba dejando, dejando y no lo leía. Es un libro de fantasía que nos cuenta la historia de dos personajes. El príncipe Armael y Ling o Line, no sé cómo se pronunciará. Y vamos viendo la historia a través de los ojos de los dos. Hay capítulos en los que se narra a través de los ojos de él y capítulos en los que se narra a través de los ojos de ella. Él es un príncipe que, bueno, al que le aparece un hermanastro, que puede ser que se convierta en el nuevo rey y eso él quiere impedirlo. Lo que pasa es que, claro, él nunca ha hecho nada por el reino y entonces decide hacer un viaje para convertirse en un héroe y que el pueblo lo aclame y que se merezca el trono de su padre. Así que se escapa y se va a vivir aventuras. Después de por otro lado tenemos a Ling, una chica bastante peculiar, trabaja en un prostíbulo y escapa de su destino. Ella se vio obligada a trabajar en el prostíbulo, pero decide escapar. No os voy a decir cómo ni por qué, solo que es un personaje bastante peculiar. Y en el camino pues Ling y Armael se encuentran y viven aventuras juntos. Es verdad que es un libro de aventuras, de fantasía y tal, pero para mí la impresión que me da es que eso es un tema secundario. Lo que es las aventuras, la fantasía... Eso que tienen que vivir es secundario. Creo que es más un libro de personajes, de ellos. El desarrollo de Armael y el desarrollo de Ling. Cómo se van conociendo, cómo van evolucionando y cómo van llevando sus vidas después de tener cada uno sus problemas y sus intereses y sus sueños y sus deseos. Yo creo que es un libro muy, muy de personajes. Además hay capítulos enteros que son conversaciones entre ellos dos, en los que no pasa absolutamente nada de acción. Pero aún así es un libro que me ha gustado muchísimo, me ha enganchado muchísimo, está magníficamente bien escrito, la narrativa es genial y ya os digo, os engancha desde la primera página y aunque después tú cuando lo piensas dices oye, pues es un libro de fantasía y la verdad es que acción y mucha cosa no ha pasado. Y la historia que se desarrolla secundaria, digamos, la misión que tienen que cumplir, por llamarla de alguna manera, es muy simple, pero te engancha y el libro te llega porque los personajes tienen muchísima profundidad psicológica y te sorprende la evolución que tienen. Así que es un libro muy, muy recomendable y me alegro de haberlo leído. Y por último, el libro que me he leído este mes es La tumba de Uma, que es la segunda parte de las crónicas de la Dragonlance. Ya os conté que, bueno, este libro yo me lo leí hace ya un montón de tiempo y me lo leí tres veces. Esta es la cuarta lectura que hago de esta trilogía y qué decir, pues que me ha encantado tanto como la primera vez. Lo mismo que me pasó con El retorno de los dragones, que la primera parte. Y me gusta mucho, me gusta mucho recordar exactamente los detalles, exactamente los personajes. Hay ciertas frases, ciertas cosas que ya no recordaba, pero al leerlas me han venido a la memoria. Y es un libro con el que he disfrutado mucho, con el que, bueno, he reído porque he reído de nostalgia, de recordar muchísimas cosas que me había leído hace tiempo. Y es un libro de aventuras en toda regla, un libro que engancha mucho, que tiene mucha acción y que siempre está pasando cosas. Así que, bueno, ahora nos iremos con La reina de la oscuridad, que es la tercera parte y terminaré con la primera trilogía de la saga principal de la Dragonlance. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme cuáles han sido vuestras lecturas de estos meses y, por supuesto, que me recomendéis libros como siempre, que yo ya sabéis que tomo nota y así tengo, pues, nuevas lecturas. Espero este mes de agosto a ver si puedo leer un poco más. Pinta bastante regular. No sé si me dará tiempo a leer algo decente para hacer un grab-up solo de agosto o tendré que juntarlo con septiembre. Pero bueno, vamos a ver cómo va el mes y ya os contaré. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo miércoles. Y ya sabéis, no dejéis de leer.